Música Que hoy todos los argentinos a lo largo y a lo ancho de la Argentina nos pusimos la camiseta argentina todos creo que es muy bueno el nivel de participación que estamos viendo por lo menos igual que ustedes lo voy siguiendo por los medios respecto a todo el país creo que es una buena noticia que la gente se acerque a participar, a votar en una elección en donde es cierto que tiene menos espectacularidad porque gran parte de los partidos ha conformado boletas únicas pero es cierto que es un sistema que se está inaugurando que creo que va a ser muy pero muy bueno para la Argentina Muchos salteños no tienen información con respecto a lo que se vota y así que se vota ¿Cómo? Muchos salteños no tienen información que se vota y por qué se vota Se vota porque hay una elección primaria porque el sistema establece que debemos participar todos los argentinos en la selección de los candidatos de cada uno de los partidos que son los que van a clasificar para llegar a la elección general de que se trata aquellos partidos políticos que obtengan determinado porcentaje de votos podrán participar de la general y otros no podrán participar una especie de clasificación digamos promoción cada uno de nosotros el show la promoción por cuestiones obvias nos fue bastante malo los gallinas pero la verdad es que creo que es una buena es una gran opción ¡Suscríbete al canal!